Ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. ¡Qué partido nos ha dejado! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Golpea la pelota. ¡Y gol! ¡Aza! Gol tempranero para el rebote. ¡Centro con peligro al área! ¡Ay Paco que me da algo! ¡Ay Paco que me da algo! ¡Lo que acaba de fallar el colega! Tan cerca y tan lejos. Ha intentado colocarla pero creo que con la cercanía sí. ¡Matshuayi! ¡Ojo que rebota en la madera! ¡Gol! 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 Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador. ¡Ese paso a la espalda puede llevar peligro! ¡Gol! 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 A ver monstruo si entrenamos los pa... ¡Chuta a Denis Suárez! El gol está casi ahí. Todavía queda media hora sin notar el tiempo añadido. ¡Lanza portería! Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Y dispara! La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! ¡Gol! ¡Ah!